Chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden desactivar las notificaciones mientras juegan en Liga de cohetes. Es bastante fácil y sencillo, así que déjame mostrarte cómo. En primer lugar, lo que debe hacer aquí, debe presionar el botón de opciones si está en PS4 y necesitas ir a este menú. Y una vez que esté aquí, debe ir a la configuración y, en la configuración, debe ir al menú superior. Presione R1, por ejemplo, hasta que vea la interfaz. Y una vez que esté aquí, debe desplazarse hacia abajo hasta que vea, como puede ver aquí, Notificaciones durante el juego. Muestre notificaciones sociales durante el juego, si las notificaciones deshabilitadas aún se pueden ver en el menú de Amigos. Entonces, si desea apagar eso, simplemente presione X y saque el botón y eso es todo lo que necesita hacer aquí. Si quieres desactivar las notificaciones en ROCKET LEAVE. Entonces, si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuidarse. Adiós.